Más información www.mesmerism.com Si nos avisan al SAMUR por un atropello en la calle Maqueda, cuando acudimos al punto comprobamos que efectivamente se trata de un doble atropello a un padre y a su hija. El padre, un varón de unos 40 años, ha tenido que precisar estabilización en el punto ya que presentaba un traumatismo ortopédico. Ha sido estabilizado en el punto y trasladado con preaviso hospitalario. Asimismo, su hija, una menor de dos años, que ha sufrido un trauma ortopédico severo y ha tenido que requerir estabilización también en el punto y trasladado con preaviso hospitalario.